Desde que comience su gira internacional a principios de octubre, la cantante emite un comunicado oficial en el que confirma la cancelación de este tour y anuncia las nuevas fechas de sus conciertos, ya pospuestos a 2025. Hay nuevas fechas y algunos cambios, pero siempre con el objetivo de brindar al público lo que se merece. Este es el motivo con el que Mónica justifica este repentino cambio. En ningún momento la cantante proporciona detalles específicos sobre las razones de este aplazamiento. A esto se suma la desaparición de Naranjo en redes sociales. Mi destino es un misterio, sé que hay algo más y no logro descifrarlo. Desde el pasado 30 de julio, con esta enigmática frase de una de sus canciones, Mónica no publicaba ninguna imagen en su perfil de Instagram, algo que genera aún más preocupación entre sus fans. Sin embargo, a pesar de la cancelación de su gira y su ausencia en redes, la interpreté lanzó un nuevo single el pasado 11 de octubre, que según la propia Mónica, nace de una reflexión a todos los años de su carrera en la música. Fama es cerrar los ojos para hacer un viaje y relatar cada uno de los recuerdos que atesoramos en la memoria y en el corazón. Pero este no es el único proyecto que la cantante tiene actualmente. A principios de 2022, Mónica se embarca en una nueva aventura empresarial en el sector inmobiliario junto a su pareja, Lain García, con el que comienza una relación en 2019. Con una inversión inicial de un millón de euros, este emprendimiento ya les ha permitido adquirir siete propiedades en Madrid, Barcelona y Zaragoza, con el objetivo de obtener un rendimiento significativo a través de su arrendamiento. Ahora que sabemos que Mónica tiene que dividir su tiempo entre la música y los negocios, ¿será este el motivo por el que cancela su gira internacional? ¿Qué ha ocurrido en la vida personal de Mónica Naranjo para dar este giro vital? ¿Ha influido en ello en la relación con su pareja, Lain García? Bueno, y para comentar toda esta situación, Beatriz Cortázar, Lorena Vázquez, José Manuel Pará, Maradita, Nacho Guay. Que no te veo desde que eres soltera, Bea. Bueno, fíjate. Lorena. ¿Qué está pasando con Mónica Naranjo, que nos tiene a todos sus fans? Que yo también soy fan, preocupados. Creo que somos fans todos en ese plató. Sí, mucho. Sí que es verdad que se lleva hablando mucho tiempo, que está ocurriendo con Mónica Naranjo, que parece que ha desaparecido de redes sociales, porque además ella también, aparte de ser una gran artista, también hacía de influencer de vez en cuando. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pospuesto, pospuesto, no es que haya cancelado la gira, ha pospuesto este concierto que tenía el mes de octubre en México, lo hará el mes de enero, esa gira que se llama Greatest Hits, que empezará finalmente el mes de enero, unos meses más tarde. O sea, lo ha retrasado. Lo ha retrasado, sí. El equipo de Mónica Naranjo lo que dice es que querían asegurarse de que la gira podía comenzarse de la manera que la artista quería y necesitaban unos meses más para poder preparar el espectáculo a la altura de lo que Mónica Naranjo quiere, que además es una mujer súper perfeccionista. ¿Qué pasa? Preocupación en el entorno de Mónica. Sí, hay amigas de Mónica Naranjo que hace tiempo que no pueden ponerse en contacto con ella y no se entiende el por qué ha roto su relación con algunas de esas amistades. A mí, por lo que me cuentan, Mónica se ríe de esos rumores, de esos comentarios, no le importa en absoluto, pero en cambio su pareja, Laín García Calvo, una persona un tanto controvertida por su faceta profesional, él es coach, es una persona que además ha escrito muchísimos libros y ahora mismo está en el punto de mira. ¿Por qué está en el punto de mira? Lo decía Lorena Vázquez, recientemente hemos sabido de la pareja de Mónica Naranjo, para algunos el motivo de la ausencia de la cantante, de los escenarios y del foco mediático, se llama Laín García. Como decía Lorena, es un conocido coach, escritor de libros de autoayuda. Vemos quién es. Él es Laín García, actual pareja de Mónica Naranjo desde mediados de 2019. Tras la ruptura del matrimonio de la cantante con Oscar Tarruella en 2018, Mónica comparte su vida con Laín en un plano muy discreto. Laín tiene 41 años y es 9 años menor que Mónica. Llega a ser deportista de élite en natación, pero tiene que retirarse por una enfermedad que le deja varios meses sin moverse, que provoca en García una grave depresión y comienza a dedicarse a la escritura. Ahora Laín cuenta con más de 30 libros publicados sobre su superación y autoayuda. También es mentor y realiza charlas motivacionales en las que acuden miles de personas, entradas que oscilan entre 375 y 975 euros. En su página web oficial, el coach es considerado el líder más influyente en materia de crecimiento personal y liderazgo en habla hispana. También lo hace a través de YouTube, donde cuenta con casi 5 millones de suscriptores. A esto se suma su cuenta de Instagram, en la que tiene 2,7 millones de seguidores. ¿Qué tal, cómo estáis? Este vídeo te va a dar paz y te va a dar tranquilidad. Más de 7 millones de personas siguen los consejos de autoayuda de la pareja de Mónica Naranjo. Nunca te vayas a dormir sin antes reprogramar tu subconsciente. Pero este no es el único negocio de Laín, también tiene a la venta productos complementarios a sus charlas. Entre todos sus productos destaca sin duda la botella de agua almática, cuyo objetivo es bendecir todas las almas que la tenga. Está valorada en 20 euros. Gracias a todo ello, Laín habría amasado una fortuna importante que invierte en un auténtico imperio inmobiliario. Te puede pasar eso, pero ¿y si usas ese dolor para crear algo grande? ¿Conocíais a este hombre? Bueno, a ver, lo conocemos por su obra, efectivamente, por ser un mentor, un coach, como decía Lorena, o un escritor, y por vender botellas de agua a 20 euros. A ver, yo me quedo con la parte más anecdótica o frívola. Un día tendríamos que hablar de estos movimientos, de estas mentorías que dicen y todos estos conferenciantes que ganan muchísimo dinero y que la gente le sigue totalmente cada dictamen que dan, cada ejercicio que les piden, como si fueran realmente grandes especialistas en el cerebro humano. Y también hay, dentro de esto, hay muchos movimientos peligrosos, hay mucha gente que va allí, normalmente va gente que no está bien o está pasando por un momento delicado de su vida. Y luego, luego también están las consultas de los psiquiatras y de los psicólogos recibiendo muchas veces los resultados de estas. Son temas que siempre dan... Pero no podemos poner a todo el mundo en el mismo saco, porque esta persona, la IN, que tiene casi 3 millones de servicios en las redes sociales, también está ayudando a muchísimos empresarios que están comenzando negocios, abriendo negocios, pues para ayudarles en consultorías y en mentorías, porque no solamente hace coach a nivel personal, también lo hace a nivel profesional. Y tú has hablado con él. Sí, he hablado con él porque, claro, es verdad que en muchos medios de comunicación se le señala a él como la persona que está apartando a Mónica Naranjo, tanto de sus conciertos, como de sus seguidores, como de sus amigas, como de su entorno, y él lo que está sobre todo es muy sorprendido. Está sorprendido porque él dice que está fuera de este circuito, que no tiene nada que ver con la prensa del corazón ni con los medios de comunicación, que él tiene su trabajo y que no entiende por qué está recibiendo tantísimas críticas de gente que no le conoce absolutamente de nada. Sí que es cierto que esta semana salía la noticia de que tras cinco años de relación, porque la relación de Mónica y Lain no es una relación nueva, es una relación estable que comienza en el año 2019, cuando Mónica Naranjo se divorcia de Óscar Tarruella, su primera pareja conocida, con el que estuvo casada casi 15 años, y es una relación muy estable. Entonces no entienden por qué de repente ahora se empieza a hablar de esta relación e incluso se ha publicado esa semana que habían llegado a casarse. Yo me pongo en contacto con Lain para preguntarle si se han casado o no, ni siquiera quiere comentar este tema, ni lo confirma, ni lo confirma ni lo desmiente. A él lo que le preocupa es que ahora mismo su profesión se esté poniendo en duda y que incluso haya algunas voces que le tachen de estafador. Está muy enfadado, muy preocupado y lo que pide por favor es respeto por su trabajo y que dejemos de criticar a una persona que no conocemos. Bueno, a propósito de sus actividades como coach, en el programa Equipo de Investigación hablaron con Lain García.